En 2015 la mitad de los parados no cobrará ninguna prestación. El número de desempleados de larga duración es cada vez más elevado, pero en cambio los fondos para el desempleo son cada vez menores, así que menos del 19% de los parados cobrará la prestación por desempleo el año próximo. El resto tendrán suerte si continúan cobrando el subsidio de 400 euros. Fabio forma parte de la peor estadística de los presupuestos del Estado, la de la mitad de desempleados que no va a cobrar ninguna ayuda en 2015. Con dos hijos sin paro desde 2010 no cobra ya nada. Lo que consumen pescado, carne mayormente son los niños, o sea nosotros no. Este vaso de leche es la única cena de sus hijos. Que no hay judías para todos. Bueno pues para quien haya... En los centros de ayuda no alcanzan a cubrir las necesidades de los que cada vez se encuentran en una situación más grave. Bueno, si estamos hablando que atendemos a unas 300 personas, quiere decirse que unas 120 personas dentro de poco se van a quedar sin desempleo y sin subsidio. Es el caso de este joven. Oculta por vergüenza su rostro porque no quiere que le vean pidiendo. Ya ha agotado hasta el subsidio. Maika tiene dos hijos y lleva más de un año en paro. Cobra una ayuda de 426 euros. Estos presupuestos están hechos desde la mayor crueldad, la mayor inhumanidad de un gobierno. La mayoría de los parados solo cobrará el subsidio que ronda los 450 euros. Solo el 19% de los tres empleados recibirá una prestación contributiva.